Y bien, como sabemos, nuestros ríos, en el caso particular de Lima, el río Rimac, están contaminados, infectados, con una serie de desechos que pueden venir de los relaves mineros, pero también de los residuos sólidos y líquidos de las poblaciones principalmente, y en fin, de otras fuentes. Y se trata de limpiar estos ríos. En el caso del río Rimac, que está muy, muy contaminado, la Autoridad Nacional del Agua ha planteado un plan maestro para la restauración de la cuenca del río Rimac, se llama el proyecto, para reducir estos altos niveles de contaminación. Estamos con Juan Carlos Sevilla, que es el jefe de la Autoridad Nacional del Agua de la ANA. ¿Cómo está, señor Sevilla? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Encantado, encantado. No, gracias por venir. Bueno, este proyecto es todavía un proyecto, ¿no es cierto? Sí, efectivamente. ¿Que todavía no está financiado? No, no. ¿En qué estado está? Le comento. La Autoridad Nacional del Agua firmó un memorando de entendimiento con el gobierno de Corea. Y el gobierno de Corea, a través de una compañía consultora, preparó en nueve meses, del 2003 al 2014, este plan maestro para la recuperación de la cuenca del río Rimac. Entonces, se presentó el estudio, el plan maestro, que fue, el seguimiento lo tuvo la Autoridad Nacional del Agua. Y finalmente ha concluido, ha concluido el plan maestro, en abril del 2015 fue la presentación oficial, digamos, donde participó el gobierno municipal de Lima, gobiernos regionales, tanto de Lima como de Callao, y los gobiernos locales que están asentados a lo largo de la cuenca del río Rimac, además de Cedapal, Sunas, etc. En realidad, miren, es un plan, yo diría, bastante bien hecho, en el que establece que en un periodo de 10 años podemos recuperar a la cuenca del río Rimac con un monto de un poco más de mil millones de dólares. Ajá. Entonces, establece algunas acciones, básicamente tres componentes, uno de ellos es el desarrollo de recursos hídricos, es decir, mejorar la oferta de agua en el río Rimac. ¿Y eso es lo que llaman cosechar o se sembraron a cosechar agua? En este caso específico lo que se está planteando es un reservorio. ¿Un reservorio? ¿En dónde? Así es. Está ubicado en la cuenca media del río Rimac y eso, evidentemente, va a permitir mejorar la oferta de agua. ¿Y no estamos hablando de forestación, por ejemplo, en las laderas? Esa es una de las acciones que también se consideran dentro del plan, porque, como le digo, hay uno que es el desarrollo de los recursos hídricos, dos, que tiene que ver con la mejora de la calidad del agua, y tres, lo que le llaman la restauración del río Rimac, propiamente en donde allí entran estas actividades tipo reforestación, pero además mejora de taludes en este acápice de recuperación. Entonces, por otro lado, ellos, a lo largo del estudio, hay un aspecto bien importante que divide en la cuenca en tres zonas, una de preservación, otra de restauración, entonces, y recuperación. Le confieso que he participado en muchos estudios, en muchos proyectos, y este lo encuentro bastante bien elaborado, en primer lugar, ojo, que es un plan maestro. Por otro lado, ya hay unos primeros cinco millones de dólares del monto total de estos mil millones, que son parte de una donación, que va a servir para instalar el sistema de información de la cuenca del río Rimac. Entonces, eso ya lo vamos a comenzar a trabajar. ¿Sistema de información cómo es eso? Es un centro de información, en realidad, un centro de información en donde se va a equipar la cuenca con sensores tanto para la medición de la calidad del agua, así como de la cantidad. Ah, qué bien, qué bien, qué bien. Sí, y es un centro de información bastante bien equipado, digamos, e implementado. Y eso, señor Altaus, va a ser parte de nuestro Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos, que como usted sabe, la ANA maneja. Interesante. Usted, en una presentación que ha hecho el día de hoy, ha mostrado algunos cuadros. Tenemos uno ahí que quizás sería interesante explicar, sobre las fuentes contaminantes identificadas en la cuenca del río Rimac, que ahí está por zonas, en blanco es zona baja, zona media y zona alta. Efectivamente. Entonces, a ver si usted nos puede explicar. Sí, cómo no. Bueno, en primer lugar, se han encontrado un total de 1.185 puntos. Ahí en los cuadros estos no está el total, pero el total de puntos contaminantes son 1.185. ¿1.185? Así es, a lo largo de la cuenca. Ahí tenemos a cuatro de los, digamos, contaminantes, que es vertimiento de aguas residuales, pasivos ambientales mineros, las tuberías de aguas residuales, que si usted observa allí el gráfico, pues es un número bastante grande en la zona baja. Y eso es, este, son las aguas residuales de uso doméstico. Decirnos desagües de uso doméstico. Así es, así es. ¿Y en qué se diferencia el vertimiento de aguas residuales? Bueno, ahí es que estamos hablando de algunas lagunas de aguas residuales, básicamente. Algunos cuerpos de aguas residuales. Pero lo que son desagües es el que corresponde a tuberías de aguas residuales. Ya. Y después tenemos botaderos de residuos sólidos, que también es una buena cantidad. Esa es la basura. Es la basura. Es de todo tipo, exactamente. Entonces, los principales contaminantes son, digamos, derivados de las poblaciones, en buena cuenta. Definitivamente. De eso es definitivo. Más que, yo pensé que los, podría haber residuos industriales, por ejemplo. No, 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 no. Hay en la zona de Huaycoloro, principalmente, algunas, este, contaminación. Hay contaminación por residuos industriales. Y, precisamente, el plan maestro define la construcción de una planta de tratamiento a la salida de Huaycoloro. Entonces, esa es una de las obras mayores, digamos, al igual que la represa que le comenté. ¿Plan de tratamiento de qué? ¿Del agua? No, de estas aguas residuales. Ah, ya, ya, ya. De estas aguas industriales, sí. Ya, ya. Tratarlas. Entonces, esas son las obras más importantes. Hay otro aspecto que... Pero esto significa, perdón, para resolver esto, no sé si podemos regresar al gráfico ese, por favor. Para resolver el tema de las tuberías de aguas residuales. ¿Qué es que eso hay que hacer plantas de tratamiento en cada población, digamos? O son plantas de agua potable, de tratamiento de agua. Así es. ¿No es cierto? Así es, efectivamente. Y botaderos de residuos solo significa que hay que hacer rellenos sanitarios. Efectivamente. Efectivamente. Ahora, nosotros como autoridad nacional, actualmente lo que estamos haciendo en el aspecto de tuberías de aguas residuales, ya que es una solución que pasa por los gobiernos locales, nosotros les estamos ofreciendo el apoyo a los gobiernos locales en la elaboración de sus estudios. Porque definitivamente son ellos quienes tienen que hacer el tratamiento de las aguas. Claro, pero eso es una cosa, eso es un problema a nivel nacional, ¿no? Los alcaldes nunca priorizan ni los rellenos sanitarios ni las plantas de tratamiento de agua porque son obras que no se ven. Entonces, es increíble. De verdad que sí. Que en realidad están contaminando al que está más abajo. Exactamente. ¿No? Hay una falta de solidaridad y de conciencia de la importancia. Hay todavía demasiada informalidad en este aspecto, ¿no? E irresponsabilidad. E irresponsabilidad. Definitivamente. Entonces, yo sinceramente... ¿No debería probarse una ley que obligue a priorizar eso? Claro, el problema es, sí, pues no sé, vivimos en el país de la anarquía, ¿no? Se supone que los alcaldes son autónomos, entonces, es que ya es hora de plantear las cosas. Yo pongo el ejemplo también crítico del lago Titicaca, ¿no? En donde los vertimientos van directamente a los ríos que son afluentes del lago Titicaca. Claro. Entonces, intervenimos nosotros como autoridad nacional, establecemos procedimientos sancionadores, pero no vamos a cerrar esos vertimientos porque si no vamos a crear una alerta sanitaria tremenda, ¿no? Definitivamente, bueno, felizmente en el caso del lago Titicaca ya hay una iniciativa privada para la construcción de las plantas de tratamiento. Pero, como bien dice usted, es general, ¿no? Es un mal general. Es un mal general. Así es. Yo me pregunto, ¿cuántas ciudades en el Perú tienen, por ejemplo, rellenos sanitarios? Sí. Creo que Lima tiene para el 70% de su basura, me parece, más o menos, ¿no? Sí. Pero Lima es la más avanzada. Hay ciudades importantes que no tienen. Huacayo, por ejemplo, tiene relleno sanitario. Cusco tiene relleno sanitario. El río Guaitara es... Pero no, el río Guaitara se ha... Ah, sí, ¿ya ha mejorado? Sí, 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 ha mejorado. Ha mejorado bastante. Sí, 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 ha mejorado bastante. Ahí hemos trabajado también fuerte, digamos, en lo que es la delimitación y monumentación de las fajas marginales, que ese es un negocio de la Autoridad Nacional del Agua. En fin, eso forma parte de nuestro quehacer. Yo, honestamente, pienso que este es un plan maestro totalmente ejecutable. Lo importante es que en las reuniones que hemos tenido, ha estado presente también el Ministerio de Economía y Finanzas y ve con agrado la ejecución de este plan maestro. Entonces, eso es importante. Claro, porque estamos hablando de mil millones de dólares. Sí, sí. ¿Cómo vamos a financiar esto? La primera idea, el primer contacto que tuvimos con el MEF, la primera idea que nos transmitieron fue que sea a través del total de la ejecución de las obras, de una iniciativa privada. Pero eso fue, digamos, a nivel de conversación, todavía hay muchas cosas que definir. Claro, porque eso debería poder ser pagado parcialmente por las poblaciones. Exactamente. ¿No? Exactamente. Y con una iniciativa privada. Incluso en el caso de Cedapal, el caso de Cedapal se aprobó que un porcentaje, un 1%, me parece, la tarifa va para un fondo también de recuperación de la cuenca, en fin, no sé cómo se llama, de servicios ambientales. Así es. A propósito de eso, al comienzo de la semana hemos estado con el Ministro de Vivienda porque ha sido aprobado el decreto legislativo 1185 que regula la gestión de uso de aguas subterráneas en dos acuíferos, ¿no? En los acuíferos de Lima, tiene que ver con las EPS, Cedapal y Cedalip. De tal manera que se está poniendo orden allí, se van a establecer las tarifas para el uso de agua subterráneo. Allí la Autoridad Nacional del Agua también, digamos, va a ejercer su autoridad de manera conveniente, digamos, para las instituciones, Cedapal y ANA, se van a cobrar las retribuciones económicas, van a ser transferidas directamente a la ANA y Suras va a trabajar en lo que es la definición de tarifas. Entonces ha sido un decreto ley bien trabajado con participación activa de Cedapal, ANA, Sunas, el propio Ministerio de Vivienda. Por lo visto estamos avanzando, estamos avanzando, enfrentando los problemas reales. Así es. Bien, ingeniero Sevilla, ¿usted es ingeniero? Ingeniero agrícola. Ingeniero agrícola, Juan Carlos Sevilla, jefe de la Autoridad Nacional del Agua. Muchas gracias por su participación. Y bueno, lo felicito por este plan maestro, que ojalá efectivamente empiece a ejecutarse. Y en fin, que las poblaciones del país, los alcaldes, los gobiernos locales, regiones, tomen conciencia de la necesidad de hacer estas obras en general, no solamente en la cuenca del río Ríos. Bueno, con esto nosotros nos despedimos. Hasta el día lunes. Buen fin de semana. ¡Gracias!